La sede de la Universidad de Río Juan Carlos de Madrid, Manuel Becerra, coge la exposición del Fondo Documental de Marino Gómez Santos. A sus 86 años, el escritor y periodista cuenta con humildad que la muestra es el resultado de sus pasiones. Que son consecuencia de lo que he trabajado en mi vida, que yo no digo siempre que no he trabajado, que yo no he hecho nada más que divertirme, porque no he hecho nunca, casi nunca, cosas que no me gustaban. Desde el año 2014, en el campus de Fuenlabrada guardan sus más de 70.000 obras entre fotografías, escritos, audios y vídeos de personajes que hicieron historia en el siglo XX. Están muy bien custodiados y muy bien ordenados para que puedan servir a otras generaciones. Personalidades relevantes del cine, la literatura, la medicina o el toreo quedan inmortalizadas en esta galería. Para la Universidad de Río Juan Carlos, inaugurar esta exposición supone... Acoger esta muestra, esta exposición, significa dar a conocer uno de los grandes fondos documentales que existen en España sobre la cultura del siglo XX. Desde la organización y preservación de las obras las obras inciden en que ahora el propósito es darla a conocer. Creíamos, una vez que ya teníamos al menos identificado el material y digitalizado, sabiendo ya lo que había, con un detalle, pues creíamos que había llegado el momento de mostrar al público, en primer lugar de nuestra universidad y luego al público en general, pues una muestra significativa de su contenido. Una muestra que seguro servirá para que generaciones futuras conozcan a fondo la cultura de España.